¡Suscríbete al canal! Comieron de un solo plato, comieron de un solo plato, perro, pericota y gato Perro, pericota y gato, comieron de un solo plato, comieron de un solo plato, perro, pericota y gato Hace mucho, mucho tiempo vivía en esta ciudad, un negrito lindo y bueno, lleno de amor y bondad Hace un negrito bonito, parecía un querubín, era un niño muy atento y se llamaba Martín Mi Martín, mi Martín, era todo un querubín Perro, pericota y gato, comieron de un solo plato, comieron de un solo plato, perro, pericota y gato Perro, pericota y gato, comieron de un solo plato, comieron de un solo plato, perro, pericota y gato Un día encontró peleando, al gato con el ratón, y al perro lo oyó ladrando, con sonor en dignación Y con solo una sonrisa, y con un bonito trato, hizo que los tres comieran tranquilos, de un solo plato Perro, pericota y gato, comieron de un solo plato Perro, pericota y gato Comieron de un solo plato, comieron de un solo plato, perro, pericota y gato Perro, pericota y gato Gracias por ver el video.